Hola vecinas y vecinos de la comuna de San Miguel, soy Macarena Arce, kinesióloga y hoy hablaremos de la importancia de la flexibilización o elongación que se debe realizar post ejercicio. ¿Qué es la flexibilización? La flexibilización es la capacidad de elongar al músculo para así adaptarse a los distintos tipos articulares o movimientos articulares que se producen en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de las elongaciones y la flexibilización? Primero que todo es prevenir lesiones, eso es una de las cosas más importantes que los deportistas o lo que hacen alguna actividad física debemos tener en cuenta. Segundo es la potenciación de la musculatura, como tercero es aumentar la circulación sanguínea de nuestro cuerpo para con los músculos y por último disminuir el dolor muscular que podamos haber tenido después de alguna actividad física o algún deporte realizado. Después de haber comentado cuáles son los beneficios importantes de realizar una elongación o la flexibilización, tenemos que considerar que las elongaciones post entrenamiento o post deporte se realizan solamente 90 segundos por musculatura. ¿De acuerdo? Podemos dividirlo en tres tiempos, o sea, tres series de 30 segundos por músculo o dividirlo en dos de series de 45 segundos por músculo. Lo importante también y relevante de esto es que la elongación sola debe sentirse como un estiramiento muscular y sin dolor. Ahora te voy a mostrar cómo se realizan las distintas elongaciones para los grupos musculares importantes que tú debes realizar después de cada deporte o actividad física que realices. Primero vamos a elongar isquiotibiales. ¿Cómo se realiza? De esta manera. Siempre hay que realizar una primero y luego la otra. Segundo vamos a elongar aductores. De esta forma. Nos echamos con los codos, las rodillas hacia abajo. ¿Dónde va a tirar? En este sector. Siguiente elongación vamos a elongar cuádriceps. De esta manera. 30 segundos por lado, tres veces por cada grupo muscular. Luego vamos a elongar gastrocnemio o gemelos. De esta manera. Continuaremos ahora con brazos o extremidades superiores. Primero, elongaremos tríceps. De esta manera. Bilateral. Ambos brazos. Segunda elongación. De esta forma. Donde elongaremos los músculos extensores de muñeca. También para los dos brazos. Y finalmente. Para flexores de muñeca. De esta forma. Espero que te sirvan todas estas elongaciones que te enseñé. Recuerda realizarlos después de cada deporte que realices o actividad física que hagas. Si te gustó esta cápsula, dale like, compártelo con tus amigos y amigas. Y si tienes alguna duda, escríbelo aquí.